Acompáñenme, en este video les voy a enseñar cuáles son los instrumentos de música norteña 100% tradicional. Aquí se los muestro. Acordeón de botones y de teclas, que puede haber una excepción, porque muchos dirán que el acordeón de teclas a lo mejor no es 100% norteño, sino el acordeón de botones, pero igual se puede usar el acordeón de teclas también. Bajo sexto o bajo quinto, que ya antiguamente se usaba mucho el bajo sexto, o más bien había puros bajo sextos y ahora existen casi puros bajo quintos. Es raro ver un bajo sexto, aunque sí hay artesanos que si tú pides un bajo sexto, te hacen un bajo sexto. El tololoche o contrabajo, le llaman muchos, tiene que ser instrumento de viento, puede ser bajo también de acústico o eléctricos, pero originalmente en el conjunto norteño es el tololoche. La tarola, la famosa tarola, aquí si no hay que uno por otro, la tarola es la original y es una sola tarola que se puede usar con el cencerro o muchos utilizan el platillo, pero creo que originalmente es la pura tarola con su cencerro, nada más. Acompáñenme, en este video les voy a enseñar cuáles son los instrumentos de música norteña 100% tradicional. Aquí se los muestro.